La Liga MX anunció los partidos y horarios para el repechaje del Torneo Guardianes 2021 que se jugarán el 8 y 9 de mayo. El partido que abrirá el repechaje será entre el Atlas y Tigres, el sábado 8 de mayo a las 19 horas, en el Estadio Jalisco. Ese mismo día, el Santos y Querétaro se verán las caras, pero a las 21 horas con 15 minutos, en el Estadio TCM Corona. El domingo 9 de mayo, León y Toluca se enfrentarán a las 19 horas en el Estadio Nou Camp. El repechaje cerrará ese mismo día con el juego entre Pachuca y Chivas, a las 21 horas con 15 minutos, en el Estadio Hidalgo. Los ganadores de cada encuentro pasarán a la ronda de cuartos de final.